Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Esta mañana o esta tarde los saludamos cordialmente, Abby en la parte técnica, soy Grover Bravo, terapeuta de pareja y familia. Bien, bienvenidos una vez más. Agradecemos a Dios por este regalo de la vida en primer lugar y esperamos que nuestro aporte en esta oportunidad también sea para construir esas familias saludables basadas en el amor de Dios. Y obviamente que todo el tiempo pensemos en que nuestra familia tiene que ser un refugio de amor, de afecto para nuestros hijos. Que tanto lo necesitan. Hoy que pasamos situaciones tan difíciles como el hecho de tener las enfermedades de salud mental, que son tan agobiantes y que necesitamos de alguna manera crear en el hogar un lugar de tranquilidad, de paz para que nuestros hijos puedan crecer sanos. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando las relaciones de pareja de repente comienzan a andar un poco mal? ¿Y qué podemos hacer? Pues se podrá rescatar una relación que anda en una crisis. A veces las crisis se apoderan de la pareja y pueden durar muchos años. Pero lamentablemente las crisis afectan no solamente a la pareja. Si ya hay, existe una relación y existen hijos en la relación, también definitivamente afectará la vida, la salud mental, la salud física, la salud intelectual, la salud espiritual de nuestros hijos. Por eso vamos a hablar el día de hoy de un tema interesante. ¿Qué podemos hacer para salir de una crisis si la estamos pasando? ¿Qué podemos hacer para recuperarnos de una crisis en el matrimonio? ¿Se podrá recuperar? Existen diversos tipos de crisis, ¿no? Pero lamentablemente a veces nuestra actitud lleva a que la relación de pareja vaya a enfrentar una crisis bastante complicada. Me doy cuenta mucho que la actitud de las personas tiene mucho que ver en tomar la relación de pareja de una forma positiva o negativa. Leyendo tanto, informándonos tanto acerca de las relaciones de pareja, por qué hacer nuestro trabajo, ayudar a las parejas a que puedan tener una mejor relación, nos damos cuenta que hay varios factores que pueden llevar a la relación a enfrentar una crisis. Hoy por hoy, es la escasez de tiempo cuando de repente no tenemos como una prioridad a nuestra pareja. No, le damos mucha prioridad al trabajo. He encuestado a muchos hombres y muchos hombres dicen que para ellos el trabajo es lo más importante porque con ello pueden sostener la familia. Entiendo perfectamente. Si no trabajamos, si no producimos, no podemos pagar lo básico, la comida, la alimentación, el techo de la casa. Entiendo. Pero la gente a veces suele priorizar y no la pareja como una prioridad. Otro aspecto que está llevando a muchas parejas a presentar una serie de problemas en su relación son también el tema relacionado con los factores económicos. El mal manejo de la economía puede llevar a las parejas también a tener problemas. Dicen por ahí de que cuando hay un poco de abundancia y cuando en las parejas existe la capacidad de suplir todas las necesidades económicas de la familia, las relaciones van bien. Pero cuando comienzan los problemas económicos, el amor sale por la ventana, ¿no? Ese es un adagio. De otro lado, el mal manejo de las emociones, que es otro de los factores que puede determinar el éxito o el fracaso de una relación. Y cuando hablamos de el mal manejo de las emociones es que muchas veces nos centramos en la culpabilidad. O sea, culpamos a nuestra pareja por los problemas que existen en la relación. No asumimos nuestra responsabilidad como pareja. Decimos, pues bueno, si tú cambiaras, si tú hicieras las cosas mejor, nuestra relación estaría diferente. O otra de las cosas emocionalmente también que a veces hace sentir muy mal a la pareja es creer que nosotros somos superiores a nuestra pareja. Como decir, mira, ¿cuántas veces tengo que explicarte las cosas? Y lo hacemos de una forma enojada porque creemos que somos nosotros las personas más inteligentes que nuestra pareja. Creemos que nosotros tenemos un mejor nivel cognitivo para pensar mejor, para tomar mejores decisiones. Y entonces vemos en nuestra pareja una persona que es inepta. Y esto hace sentir tan mal a la pareja que finalmente termina realmente desertando de la relación o desmotivándose en la relación. También igual cuando somos demasiado críticos, utilizamos la crítica como una herramienta para querer cambiar alguna actitud que no nos guste a nuestra pareja. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que la crítica que uno hace es hacer sentir tan mal a la pareja que la aleja poco a poco a tal punto que perdemos el contacto emocional con nuestra pareja porque la vamos alejando. Cada vez que me critican yo me voy a sentir terriblemente mal porque la crítica lo que hace es agrandar el defecto de la pareja. Hay un momento en que la pareja dice, oh guau, es que soy tan terrible o soy una persona tan mal que no tengo nada bueno. Bueno, que cada vez que digo alguna cosa o hago algo, obviamente me siento tan inadecuado o inadecuada porque nada de lo que yo puedo aportar, decir, hacer, es bueno. Entonces, ¿qué hago en esta relación? Y muchas veces este tipo de actitudes pueden llevar a la pareja al desánimo, a decir, yo ya no quiero estar en esta relación. Y cuando ha llegado eso de pensar, yo ya no quiero estar en esta relación, es que la pareja ha entrado a una etapa de crisis bastante aguda. Es el decir, de ahora en adelante, haz las cosas como tú quieres, porque yo ya no estoy interesado en esta relación. ¿Pero por qué? Ya no estoy interesado en la relación. Sé que soy una persona ignorante, sé que todo lo que hago no te gusta, nada de lo que digo y hago es importante para ti, ¿no? O sea, ya nada de lo que yo puedo aportar al matrimonio es saludable y es bueno. Entonces, lamentablemente, ya no tengo nada que hacer aquí. He decidido salir de la relación. Y cuando una persona ya verbaliza esto, de que ya no está a gusto en la relación, porque ya se ha faltado el respeto, porque ha habido mucha crítica, porque hemos hecho sentir miserable a nuestra pareja, ¿no? Y porque creemos que todos los problemas de la relación son por culpa de nuestra pareja, entonces aquí la situación se ha puesto bastante complicada en la relación. Y otro de los factores que he estado averiguando, leyendo y que está llevando también al desequilibrio en las relaciones de pareja es el mal uso de los sistemas de comunicación. O sea, el exceso de todo lo que es social media. Cuando ya para mí lo más importante en cuanto me despierto en la mañana es mirar mi celular. Que lo más importante para mí, para entretenerme, es mi celular en la tarde. Que a mí ya no me importa si está mi pareja sentada en la mesa comiendo conmigo, porque necesito ver cómo están las cuentas en mi celular. Necesito enterarme del deporte. Necesito saber todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Es una urgencia para mí saber todo esto. O divertirme con un chiste tonto en mi celular. Y dejo entonces a mi pareja como la última opción. Pues estoy casado o estoy casada, entonces él debe estar esperando por mí. Ese tipo de situaciones están llevando a los problemas, y lo otro, y lo último, y lo más agudo, los problemas de la infidelidad. La infidelidad que ha llevado a las parejas a una situación caótica. Hombres y mujeres que se sienten de repente, no con el deseo de seguir luchando por la pareja, sino de buscar lo que no encuentran en su pareja en otras personas. Dice que la puerta más fácil cuando surge un problema en una relación de pareja, es decir, me voy de aquí, ya no me interesa esta relación, en vez de luchar por el amor que sienten por esa persona. ¿Será posible con todo este escenario rescatar una relación? Hay muchos especialistas que dicen que sí, que es posible rescatar una relación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de eso esta tarde aquí en el programa Creciendo en Familia. Vamos a una pausa amigos, y regresamos de inmediato con esto y mucho más. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate. ¡Hasta y se la warden de mis videos! ¡Gracias por ver! Gracias.